El ser humano siempre ha buscado avanzar, ir más lejos. Nos define como especie, pero también nos define la manera de hacerlo, juntos. La Agenda 2030 presenta una gran oportunidad de avanzar con cohesión, justicia social, paz y sostenibilidad. Para ello, es necesario que todo el mundo pueda aportar su talento, sus potencialidades y sumar su valor a un gran proyecto común. Nadie debe quedarse atrás. Los jóvenes llenos de fuerza y empeño, los emprendedores que buscan su camino, las personas en riesgo de exclusión o con discapacidad, todos tienen derecho a tener la oportunidad de ser protagonistas del futuro. Fundación Conecta, con el apoyo de JP Morgan, pone en marcha el Hub Empleo Verde, para acompañarlos en su despegue, para identificar oportunidades de empleo en la economía verde para todas estas personas valiosas, para formarlas impulsando su crecimiento personal y laboral, para ponerlas en contacto con las empresas que las necesitan. Hoy hay en España más de 500.000 personas ya empleadas en el sector verde, pero es sólo el principio. En los próximos años, se espera la creación de 1,3 millones de empleos en España y 18 millones en Europa. Es mucho más que una oportunidad laboral. Es una oportunidad de cambiar una visión del mundo y trabajar por una sociedad mejor. Todos estamos llamados a construir el futuro. Todos podemos ser protagonistas. Fundación Conecta, con el apoyo de JP Morgan, ha creado un espacio para la ilusión, compromiso y oportunidades para todos. Le llamamos Hub Empleo Verde, pero queremos también hablar de otros nombres. El de las personas y empresas que se suman a él. ¿Te sumas? ¿iere alaudición hubies시�かes que se sumó? ¿En frente de los viajantes? Los viajantes curanías,